Hola y bienvenido. Cuando hayamos finalizado nuestro trabajo o cuando el proyecto ya no se tenga que continuar y nuestro cliente ya no quiera continuar el proyecto, lo más normal es que queramos eliminarlo. En ese caso, simplemente tenemos que venir a un terminal y ejecutar el comando sls remove. Esto no va a eliminar nada de nuestra computadora, ni va a eliminar credenciales ni nada parecido. Lo único que va a hacer es coger nuestras credenciales, coger nuestro proyecto a través del nombre del servicio que tenemos configurado en nuestro proyecto y todas las cadenas que se han creado y se va a ir a buscar a CloudFormation, la información, va a buscar la pila de nuestro proyecto donde está guardada toda esa información y la va a eliminar. Es importante entenderlo porque así sabrás lo que está sucediendo en tu aplicación. Si venimos en este caso a CloudFormation, recuerda que esto sucede justamente aquí y nuestra pila se llama en este caso el stack curso sls holamundo.dev. Si queremos eliminar todo esto, simplemente ejecutamos este comando y esto va a empezar a eliminar cosas. Siempre tenemos que estar dentro de nuestro directorio, etc. Y esto ya puede ver que empieza el borrado y si venimos aquí en breve, el status automáticamente, si no le daremos a actualizar, tendría que ponerse en eliminar. Vamos a actualizar, fíjate, delete in progress. Es decir, se está eliminando toda la información. Una vez haya finalizado, aquí nos dirá que ha terminado y cuando actualicemos el stack, los stacks que tenemos en CloudFormation, automáticamente nos dirá que ya no tenemos nada y cambiará la pantalla. Fíjate que ya aparece esto así y si actualizamos... Bueno, aquí no nos cambia la pantalla, nos deja así, pero si venimos a CloudFormation ahora, en lugar de aparecer los stacks, ya cambia la pantalla y nos muestra esta pantalla para poder crear un nuevo stack. Bien, así que de esta forma tan sencilla se ha borrado todo. Si nosotros venimos ahora a las funciones Lambda y actualizamos, veremos que realmente no tenemos ninguna función. Si venimos al API Gateway y revisamos las APIs que tenemos, los endpoints que tenemos, nos aparecerá esta pantalla diciéndonos que no tenemos nada. Si tuviéramos algo aparecería, pero en este caso no aparece nada. Así que una vez ha finalizado tu proyecto, ejecuta el comando sls remove y automáticamente todo el código que se ha generado en serverless, en Amazon Web Services, disculpa, será eliminado. Pero fíjate que todo el código que nosotros hemos creado aquí va a seguir existiendo. Vamos a eliminar todo esto que no lo necesitamos, va a seguir existiendo. Así que lo que nosotros hemos hecho siempre va a estar aquí y lo que sí que no estará será el código que nosotros hemos publicado, en este caso en Amazon Web Services, todos los recursos que se han ido creando. Al igual que con el archivo handler.js, todo lo que teníamos sigue estando aquí, el directorio non-modules, el archivo package.json con las dependencias que hemos instalado y las dependencias de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Un saludo.